Es ídolo en Rosario Central por su paso como jugador. Increíblemente, si bien era defensor, es el segundo goleador en la historia de ese club detrás de un monstruo, que es Mario Alberto Kempes. Además, también es uno de los pocos técnicos, junto con Carlos Bianchi, que obtuvo dos Copas Libertadores con dos equipos distintos, Liga de Quito y San Lorenzo de Almagro. Es también, por supuesto, héroe en San Lorenzo de Almagro por haber obtenido ese título, que era tan esquivo a uno de los grandes del fútbol argentino. Es actualmente el director técnico de San Lorenzo, segundo en el torneo de primera división detrás de Boca, no le deja respiro, tiene posibilidad de salir campeón y está ahí en el móvil con nosotros, es el señor Edgardo, el patón Bausa. Buenas noches, compañera, ¿qué tal? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Así es, no lo podría haber presentado mejor. Por favor, estamos junto al patón Bausa. Patón, bueno, antes que nada, agradecerte por este tiempo. Buenas noches. ¿Y cómo está el equipo pensando y teniendo en cuenta que venías diciendo que llegaban con la reserva del tanque a esta recta final? ¿Cuánta nafta queda hoy para afrontar lo que queda? No, nafta queda. Estamos, yo creo, en las mismas condiciones que todos. Llega la última etapa del campeonato, los últimos partidos, un torneo largo con Copa Libertadores, como tuvimos nosotros. Bueno, los equipos que están peleando casi todos también. Entonces, bueno, todos los equipos llegan con problemas de lesiones, sobrecargas. Pero igualmente vamos a dejar todo, porque las posibilidades todavía están, si bien están lejos para alcanzar el campeonato, pero están. Así que vamos a hacer todo lo posible por tratar de llegar. Empezamos este sábado con un partido difícil. Antes de hablar de lo especial, de lo difícil que va a ser el partido del sábado, recuperás dos jugadores, como Ortigosa, como Blanco. Finalmente, el Pitu Barrientos, ¿vas a poder contar con él o no? Bueno, se hizo la presentación en AFA del pedido para ver si podían rever la amarilla que le habían colocado a nuestro criterio mal. Todavía no tenemos información, calculo que ya mañana vamos a saber. Pero sí, Blanco hoy trabajó casi con normalidad, así que yo pienso que vamos a poder contar con él. Ortigosa sí, trabajó normal y seguramente va a empezar el partido. Perfecto. Compañeros, se los escucha el director técnico de San Lorenzo del Magro, Edgardo Bauza. Hola, Patón, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos a esta hora. Ante todo, Diego Iglesias te saluda. Patón, recién hacíamos un adelanto con la pregunta de nuestra amiga y compañera. El otro día tuviste una declaración que ya igual hablaste, diste conferencia de prensa, ya lo aclaraste y demás, que estabas hablando en radio y dijiste que la diferencia era casi irremontable en el día de ayer. Hiciste una declaración al respecto. Pero más allá de eso, ¿qué pasó? ¿Se escapó? ¿Fue un sincericidio? ¿Fue algo para sacarle presión a San Lorenzo? ¿O no significó más que eso? No, dije una realidad que marca, si vos empezás a sacar cuentas, Boca nos sacó cuatro puntos. Sí. Si a eso le sumás que tiene que jugar contra Crucero del Norte, que por más que nunca se sabe que va a pasar, pero están dadas las condiciones para que Boca en la Bomonera gane ese partido. Y quedan nueve en disputa. De nueve en disputa, suponiendo que nosotros podamos ganar el partido del sábado, que va a ser duro y difícil, estaríamos a cuatro puntos. Son realmente, a ver, dos partidos de diferencia. Tener cuatro puntos, Boca tendría que perder uno y empatar otro. Cosa que lo puede hacer. Sí, sí. Obviamente, por eso dije que estaba difícil. Pero bueno, no vamos a aflojar. Porque venimos desde que empezó el torneo con todo el plantel luchando y tratando de hacer un buen torneo. Creo que lo venimos haciendo. Estamos segundo en este momento y vamos a tratar de defender esa posición. Seguro. Y además es claro que un buen torneo están haciendo, evidentemente. Tienen 54 puntos, están a cuatro del puntero que es Boca. Todavía quedan 12 en juego. Ahora, Patón, si vos tuvieras que decir en porcentajes en este momento, de acuerdo a tu perspectiva, de acuerdo a cómo estás viendo por el fixture que tiene Boca, por el fixture que tiene San Lorenzo, ¿qué le darías? ¿Qué porcentaje le darías a Boca con posibilidad de ser campeón y a San Lorenzo? Más allá de que, está clarísimo, vos vas a hacer todo para que tu equipo sea la campeón de este torneo, pero en términos reales, de porcentaje, ¿qué le darías a cada uno? A ver, es muy difícil de poner porcentajes. Y mucho más en estas etapas donde son todas finales, a donde todos los equipos se juegan algo, todos, absolutamente todos. Boca después tiene que jugar con Racing, tiene que jugar con Tigre, tiene que ir a Rosario, último partido con Central. Así que el fixture para todos es difícil. Nosotros tenemos que después visitar a Olimpo, en Bahía Blanca, tenemos que terminar en Rafaela, en una cancha complicada. Es decir, todos los partidos son complicados y es difícil de poner porcentaje. Obviamente que sacó una diferencia en tan poco un punto que falta, Boca, que la va a tratar de defender. Bueno, nosotros lucharemos para que eso no suceda, pero primero tenemos que ganar nuestros partidos y después esperar que Boca pierda. Patón, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Siguiendo con la misma línea de la pregunta que recién te hacía Diego. Me parece que, corregime si te parece que no es así, pero en la última parte del campeonato lo mental pesa muchísimo, además de lo físico y de lo táctico, por supuesto. ¿Quién crees que tiene la mayor presión? ¿Boca por ser el puntero para que no lo alcancen los que vienen atrás o los que vienen atrás corriendo para alcanzar a Boca en este caso? No, todos. Todos, todos. Como dijiste, Boca necesita salir campeón por todo lo que representa, porque hace mucho que no lo logra, por su historia y obviamente que tiene mucha presión. Pero después se van a enfrentar el segundo y el tercero en este caso, que es San Lorenzo Central, que también tienen presión por tratar de llegar a pelear el torneo y por tratar de llegar en ese segundo lugar, si no se llega al campeonato, que le otorga una plaza a la Copa de Libertadores directamente y esquiva la liguilla, obviamente que va a ser muy dura. Esa liguilla se van a enfrentar desde el cuarto al séptimo, desde el tercero al séptimo, y va a ser muy dura. Así que acá todos los partidos se juegan algo. Y como dijiste, la parte anímica es fundamental, porque ya a esta altura del año ya no se puede trabajar mucho, ya hemos trabajado lo suficiente, y lo que hay que tratar es de mantener el ritmo futbolístico y mantener a los jugadores con la cabeza lo mejor posible para enfrentar lo que queda. Para todos, Anitta Sicilia, te saluda. Siguiendo un poco la línea de lo que te preguntaba Sabri y lo que terminabas de decir vos, ¿qué elementos utilizás, qué se dice día a día para inyectar en lo anímico a los jugadores y que lleguen de la mejor manera a fin de año o a estas finales que quedan? Bueno, mirá, si hay algo que me ha demostrado este plantel que siempre, desde el primer día que llegué, tiene un hambre de ganar, de siempre superarse, de no entregarse nunca, yendo como le fuese. Es decir, hay momentos que no nos fue tan bien y sin embargo, a la hora de trabajar eran los primeros, en cuanto a la exigencia también. Así que lo único que hay que hacer es recordarle todo eso y más que nada, como siempre digo yo, que lo que hay que defender es el prestigio, que para mí es lo más caro que uno pone en juego cada partido. Cada uno de los jugadores tiene un prestigio que se lo ha ganado y que le ha costado muchos sacrificios. Y entonces, a veces mirar para atrás y acordarse de todo eso sirve para, a veces, sacar fuerza donde uno no tiene. Patón, te corro brevemente de tu rol como director técnico de San Lorenzo. Ya vamos a volver a hablar, obviamente, de esa función que estás llevando adelante, como lo venimos haciendo. Pero te quiero preguntar también, o me interesa tu visión, como hombre de fútbol y además como hombre que ve mucho fútbol. Además de San Lorenzo, ¿cuál es de los equipos del torneo de primera división que te gusta como juega? Más allá del lugar en el que esté en la tabla. Te genera placer verlo jugar. A ver, Central ha mejorado muchísimo en los últimos partidos, su funcionamiento. Y ha dejado de ser un equipo que no tenía mucha regularidad, a pasar a ser un equipo peligroso, regular y efectivo. Y realmente, bueno, por algo es que ha perdido solamente dos partidos en el campeonato. Es uno de los equipos que realmente, a mi criterio, junto con San Lorenzo y Boca, son de los mejores que he visto. Por algo están a donde están en el campeonato. Yo creo que después hay equipos que, bueno, que no han empezado bien y que después durante el torneo se han acomodado diferentes. Cambio de técnico, caso de Independiente, que ahora tiene una buena racha. Caso de Quilmes, por ejemplo. Por ejemplo, que quizás no han empezado bien, pero están terminando bien el torneo. Y como te decía antes, todos están peleando por algo. El que no está peleando para tratar de entrar a la liguilla prelibertadores, está tratando de llegar a la sudamericana y el que no para salvarse del descenso. Y bueno, entonces, es un momento del torneo a donde es difícil, es difícil cada partido que se juegue y donde se juegue. Patón, ¿te gusta el diseño actual del torneo de primera división con 30 equipos o te parece que era mejor el anterior? No, a mí no me desagrada este torneo. No, no. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados. En otras épocas cuando se jugaba el Metropolitano y el Nacional, te debes acordar, se dividían en dos torneos. Sí, claro. Pero estábamos acostumbrados a torneos cortos. Sí, sí. Donde yo creo que no da la verdadera situación, porque por ahí una racha de un equipo que se corta porque le tocó seis partidos sacar buenos resultados, después es difícil en torneos cortos alcanzarlos. Acá en los torneos largos yo creo que a la larga, para mí terminan, bueno, en los primeros lugares los mejores equipos. Porque en estos torneos largos precisamente te da la posibilidad de que si te caes un partido, tenés posibilidades de otra vez de ponerte en marcha y pelear. A mí realmente no me desagrada este torneo largo. Patón, teniendo en cuenta al próximo rival central, ¿cómo ves a Marco Rubén, el 9 de ellos, el goleador? La figura del torneo, ¿te parece? Bueno, ha sido uno de los mejores jugadores del torneo. Desde un principio se adaptó muy bien y central ha ganado muchos puntos gracias a su jerarquía. Realmente es una de las incorporaciones que ha hecho central, que le ha dado muchos frutos. Encima ahora la llegada de Pínola, junto con el arriondo delantero, han completado realmente unas buenas incorporaciones y lo transformaron a central en un equipo muy peligroso. Te quiero preguntar, Patón, dos cositas sobre central. La primera, me parece que quizás ya lo respondiste recién, ¿qué es lo que más te preocupa del equipo del Chacho Caudet para el partido del sábado? Si querés, en lo futbolístico. Bueno... Adelantale, así el Chacho arma el equipo en relación a eso. No, no, bueno, pero... Su efectividad y la intensidad con la que ha jugado los partidos hace de que se torne un equipo muy peligroso. Y vos, la otra parte que te quería preguntar, antes hablábamos de la parte mental, de la parte más emocional de los jugadores. Vos como técnico, ¿cómo creés que lo vas a vivir este partido? Bueno, no es la primera vez que me toca enfrentar a central. Y ya lo he enfrentado varias veces, dirigiendo a Colón, a Vélez, así que a mí mismo San Lorenzo, en Rosario. Pero quizás no es un momento especial por cómo vienen peleando el campeonato. No, 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 no. En un momento especial siempre vaya como vaya, porque es un club en el cual me formé, le debo mucho, pero ya está. Es decir, si hay algo que me ha enseñado ese club, que empecé a ir a los tres años que me llevó mi papá a la cancha, es precisamente a hacer... a ganar cada cosa que se juegue. Así me toca enfrentarlo. Así que sabe perfectamente mis amigos que vamos a armar el equipo de la mejor forma para tratar de ganar el día sábado. Patón, entre el plantel, entre los jugadores que vos tenés en el plantel, hay uno en particular, con el que hemos hablado aquí en Deporte B más de una vez, que da la sensación que transmite mucho dentro del campo de juego a sus compañeros, pero también fuera a los que estamos viendo los partidos. Estoy hablando de Ortigosa, que, por ejemplo, hace muy poco tiempo disputó un partido con su selección y luego al otro día jugó, o vos lo pusiste finalmente, en el partido contra Boca, si es que mal no recuerdo. En ese momento, cuando Ortigosa te dice yo estoy para jugar de 10, venía de jugar el partido con su selección, ¿vos qué dijiste? ¿Este está loco o dijiste, bueno, perfecto, adentro? No, no, como lo conocemos... ¿Que está loco? Ya sabíamos... No, no, ya sabíamos de antemano que cuando llegó a la concentración y antes de preguntar, ya sabía la contestación. Claro. De lo que me iba a decir. Lo que pasa es que interiormente me reía porque estaba seguro que me iba a decir que estaba para jugar. Obvio. Pero estaba mucho más loco yo si lo ponía, porque había tenido un desgaste muy grande, un viaje de por medio, y sabía que estaba para jugar 20, 30 minutos, como, bueno... Como finalmente pasó. Como lo utilicé ese partido. Exacto, que pasó, pero es uno de los líderes que tiene este plantel y por las cuales San Lorenzo se ha mantenido siempre peleando y ha ganado el título local como lo logró, después la Libertadores, y está peleando ahora el torneo, precisamente porque tiene este tipo de jugadores que hacen de tener un plantel realmente inteligente y de jerarquía. Patón, recién hablabas de líderes, Ortigosa seguro que es uno de ellos en ese plantel. Ahora, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo haces para manejar justamente cuando hay líderes, más de uno en el plantel, y que ese liderazgo no interfiera con tu liderazgo, que es el director técnico y ese también el del conductor del equipo? ¿Cómo se maneja eso para que haya un equilibrio? Supongo que no debe ser sencillo. No, pero cuando se le habla con la verdad y no tenés un doble discurso, y cuando le haces entender no solamente a los líderes, sino a todos, que cualquier decisión que uno tome, la prioridad es el equipo siempre. Si hay algo que nunca interpongo es cualquier discusión o problema que pueda tener con alguno por lo que sea. Claro. La prioridad siempre es el equipo. Entonces, cuando vos demostrares con tu discurso y tus decisiones que sucede eso, la convivencia se hace mucho más fácil. Patoni, hablando de líderes, la pregunta inevitable, ¿cómo se lleva esto de que el Papa sea de San Lorenzo? Bueno, además de como una ayuda, ¿no? Bueno, a ver, no la veo como tal. Pero tiene línea directa con Dios, Patoni. Habla directamente con Dios. Eso es una ventaja. Bueno, si lo puede hacer, que siga hablando. Pero si hay algo que, más allá de que soy creyente, jamás lo he mezclado con un partido de fútbol. Nunca. Jamás. Jamás. Y he estado en situaciones límites. Le digo la verdad. Y jamás lo he metido en el medio para pedir por un resultado. Nunca. Soy un agradecido a él que me dio la virtud de poder estar en este deporte, que lo amo, que me encanta. Y ya con eso soy un agradecido. Y en el partido previo con Boca, cuando viste ese video, porque antes de que a ustedes le ganaran 1 a 0 a Boca, cosa que fue muy importante, la monera, sobre la hora, con las expectativas que tenía Boca para ese partido y demás. En esta semana, el Papa le había preguntado en una de sus recorridas ahí por la Plaza de San Pedro, y había dicho, ganamos seguro. Cuando viste ese video, supongo que gracia, aunque sea, te causó. No, me reía, obviamente. Yo decía, se nota que no juega. Sin presión, obvio, sin presión. Claro, como es, porque, sí, sí, y hablábamos ahí en la intimidad de lo que fue eso. Sí. Pero, qué sé yo, fue más que nada eso. Claro, colorido. Realmente, una, colorido, vuelvo a repetir, más allá de, del agrado que fue, por ejemplo, que tuvimos, y tuve la posibilidad de ir y saludarlo cuando salimos. Sí, campeones. Campeones de América, que fue, que fue también algo que, uno como creyente, realmente que fue algo realmente hermoso, y, bueno, fue también que me lo permitió este deporte, así que, en ese sentido, también soy un agradecido, pero, nada más que eso. Patón, bueno, el Papa imaginamos que en el año 2016 va a seguir hablando con Dios, como decía Diego, y va a seguir hinchando por San Lorenzo. ¿Cómo te ves vos en el año 2016? Bueno, están dadas todas las condiciones como para que, para que continuemos. Seguramente, la semana que viene ya nos vamos a reunir con los dirigentes para ir planificando, es decir, más allá de que me quede o no, tenemos que planificar a San Lorenzo para los próximos años, porque los dirigentes son personas realmente muy aplicadas y quieren seguir llevando a San Lorenzo como lo están haciendo, y lo, y voy a tratar de ayudar para que, para que esto suceda desde mi lugar. Así que, yo pienso que vamos a estar trabajando en el mismo lugar y tratando también de ayudar a que San Lorenzo siga creciendo. Patón, vos seguramente ves mucho fútbol además de estar pendiente de San Lorenzo. ¿Te gusta cómo se juega en el fútbol argentino en general? Y te pregunto pegado a esto, ¿sentís que es una liga competitiva en comparación con la liga española, la inglesa, la italiana, la alemana? Son totalmente diferentes. El fútbol argentino es muy particular. Una de las particularidades que tiene es que no hay tantas diferencias a dos o tres equipos con todos los demás como existen esas ligas que nombraste. España, por ejemplo, y también en Inglaterra. Exacto. Pero el fútbol argentino es muy competitivo, es un fútbol de mucha fricción, más que nada esto tiene que ver con nuestra forma de jugar, con nuestra idiosicracia, con los campos de juego, con muchas cosas que hacen de que sea un fútbol muy friccionado. Sí. A ver, yo me formé en este fútbol, a mí me gusta el fútbol argentino, pero cuando vos los comparás con las ligas que vos decís, es medio complicado porque en esas ligas por lo general los seis o siete equipos primeros de todas de las ligas el 80% son todos jugadores de selección. Sí, totalmente, y muchos son de Argentina. Entonces, entonces, claro, entonces la gente se acostumbra a ver a esos partidos, a esos equipos que son de selección, que tienen un nivel futbolístico realmente muy alto, y después lo querés comparar por ahí un equipo que están ahí, están peleando, pobres, por otras cosas, a donde se juegan la vida también, pero donde el nivel futbolístico no es el mismo, entonces es muy difícil de compararlo. Claro. Patón, y del fútbol argentino más allá, te vuelvo a repetir, de los que vos tenés en tu plantel, ¿qué jugadores te divierten? ¿Qué jugadores te gusta verlos jugar? ¿Qué jugadores te parece que siguen, a pesar de lo que es el fútbol, que es una profesión, que hay mucha presión, que en la Argentina los hinchas nos la tomamos de una manera muy particular, ¿qué jugadores te parece que se divierten dentro de una cancha y que te divierten a vos también como espectador? A ver, es una palabra media complicada para poner, no veo que muchos jugadores se diviertan, te digo la verdad, es un fútbol muy competitivo el que tiene, pero a ver, hubo momentos en que River, cuando salió campeón de la Libertadores y después en toda esa época hubo momentos jugadores que estaban en un nivel muy alto, realmente como estuvieron Mora, tuvo Sánchez, tuvo un nivel muy grande, el chico Craneviter también tuvo un nivel muy alto, pero después bueno, yo lo veo jugar a Mercier con la edad que tiene y realmente y Ortigosa y los 2-5 realmente me sorprenden todos los partidos, claro, ¿me entendés? Pero te puedo garantizar que no se divierten, ¿eh? No, claro, o sea, es otra cosa, está bien, tal vez no era el término más adecuado, pero sí son gente que te transmite a vos como espectador además de como director técnico algo especial. No, obviamente, porque solucionan inconvenientes que aparecen en todos los partidos por su jerarquía, por las condiciones que tienen, realmente son jugadores de esas características. Patoni, de los jugadores nos vamos a los técnicos, muchos de ellos argentinos dirigen seleccionados, ¿cómo te ves vos en alguna selección o en la propia selección argentina en un futuro? Bueno, es un desafío profesional que si bien me tuve las oportunidades pero no estábamos trabajando y no no podíamos aceptar, pero es un desafío profesional que en algún momento nos gustaría tener y seguramente se puede llegar a dar, pero bueno, como estoy seguro que lo que no hay y menos en mi profesión como técnico no podés planificar más allá de seis meses no podemos planificar nada realmente. Yo creo que en algún momento se puede llegar a dar. Y de los técnicos argentinos que reciente nombraba Anita que están dirigiendo afuera, ¿con alguno te sentís identificado? No, 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 más que identificado yo creo que lo que ha hecho Simeone indudablemente con el Atlético ha sido más que sobresaliente y no es que me siento identificado, es simplemente me pone contento que le vaya bien porque eso también le va a abrir las puertas a mucho más argentinos para que puedan trabajar en otros equipos y en otras partes del mundo también. Patón, te hago la última, te saco del mundo del fútbol. ¿Cuánto te gusta el tenis? A ver, lo adopté hace varios años porque no podía jugar más al fútbol, un problema de rodilla y me gusta mucho porque es un deporte que cuando lo puedo lo miro y trato de jugarlo y digo trato porque intento jugarlo con jugadores de estar al mismo nivel, más que nada para tratar de hacer un deporte por la importancia que tiene eso porque son dos horas que me puedo evadir de todo lo que es la cabeza puesta en el fútbol, en San Lorenzo, en el equipo, en todo lo que viene. Así que realmente es algo importante para mí. Patón, te voy a dar la oportunidad de que te vengues del periodismo que muchas veces es desubicado y demás. Un día, si querés, cuando termine el torneo así no te afligen tus obligaciones en este momento, podemos jugar un partido, yo juego me defiendo algo, así que podemos tal vez hacer un desafío. ¿Cómo lo ves? Lo podemos hacer, yo te digo, hay gente atrás de cámara que están haciendo una seña con el dedo para abajo. Ahora, lo que no sé es si me lo dicen a mí o te lo dicen a vos. Me lo dicen a mí. Me lo dicen a mí, me lo dicen a mí. Pero igual yo me tengo fe, me tengo confianza, así que si te parece bien un día podemos recombinar. Obviamente, es lo más importante, la moral es lo que nos moviliza. Eso es, obviamente, Patón. Yo me tengo muchísima confianza, ¿sabés por qué me tengo mucha confianza? Porque no tengo conexión con la realidad, entonces por eso creo que te puedo jugar y te puedo ganar. Pero cómo no, lo hacemos, en cualquier momento lo hacemos. Dale, Patón. Bueno, de verdad te queremos agradecer por la buena onda y además por la claridad de los conceptos y por habernos esperado hasta esta hora para conversar con nosotros. De verdad, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor en este campeonato y te dejamos ahí con Cari Tonga. Un abrazo muy grande, Patón. Dale, igual para ustedes. Patón, para cerrar, el sábado en el otro banco va a estar el Chacho. ¿Qué te gusta del Chacho como técnico? Bueno, ha sido una sorpresa porque es el primer equipo que lo dirige en primera edición y realmente ha tenido un rendimiento muy sobresaliente. Y, bueno, Central ha tenido una forma de jugar que ha sido muy agresiva, como es con una intensidad realmente muy alta y ha logrado mantenerla durante todo el torneo, más allá de los resultados. El puesto donde está lo indica, así que realmente ha sido una buena sorpresa. ¿Y de la intensidad con la que viven los partidos? Bueno, Presos siempre ha sido así, él cuando jugaba también lo era. Es decir, yo lo conozco también de su época de jugador y lo vive de esa manera. A lo mejor después con los años se calmará, pero está bien que lo viva así, es decir, en eso cada uno lo siente a su manera. Yo a lo mejor no lo expreso, pero por dentro también uno está con toda la intensidad y todas las antenas puestas en el partido. Muchas gracias, Fatón. Dale, chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!